El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, presumió que durante su trienio al frente de la Administración Municipal se logró reducir 1.300 millones de pesos en deuda pública. Al presentar su tercer informe de gobierno, el Edil aseguró que la capital del Estado es hoy una ciudad con finanzas más sanas. En noviembre del 2016 logramos la reestructuración de la deuda bancaria, logrando liberar más del 28% de las participaciones federales anteriormente comprometidas. Como ya lo señalé, al día de hoy la deuda bancaria del municipio de Monterrey es inferior a la que recibió mi administración. Respecto a la seguridad, afirmó que el municipio es líder nacional con su sistema de seguridad e inteligencia. Detalló que se ha invertido en equipamiento, capacitación de los elementos y programas para vigilancia conectados al C4. Derivado a esto, comentó, se lograron disminuir los índices delictivos en la zona vigilada por la policía regia. Con inversión superior a los 250 millones de pesos, instalamos 2.000 cámaras de vigilancia ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad y conectadas a una plataforma de reconocimiento y seguimiento de placas. Hoy Monterrey es la única ciudad de México que cuenta con su propia red de fibra óptica, software de despacho y dos video walls que permiten supervisar todas las actividades y vigilar la ciudad desde el C4. En el tema de desarrollo urbano, el Edil comentó que se apostó por el crecimiento vertical en la ciudad, la regeneración de la zona centro y el desarrollo de cinco distritos urbanos. En tres años la inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios ascende a 38.000 millones de pesos, una inversión sin precedentes en la historia del desarrollo urbano de nuestra gran capital. De la Garza agregó que se han invertido más de 1.350 millones de pesos en repavimentación con el programa Vialidades Regias, así como 121 millones en obras de drenaje pluvial. En materia social, lo más destacado fue la rehabilitación de parques y la implementación del programa Transformando Monterrey, el cual fue galardonado a nivel nacional como mejor práctica de planeación estratégica urbana. Transformando Monterrey ha llegado a 91 colonias y se enfoca no solo en mejorar su aspecto físico, sino a construir una ciudadanía más comprometida con el mejoramiento de su comunidad. De la mano de instituciones privadas y sociales rehabilitamos 15.000 fachadas de viviendas. Por último, Adrián de la Garza resaltó ante los asistentes, entre los que destacaron diputados locales, alcaldes metropolitanos y los exgobernadores Sócrates Rizo y Benjamín Clarión, que el municipio de Monterrey obtuvo el segundo lugar a nivel nacional y primer lugar en la entidad en el rubro de transparencia. Con imágenes de Santiago Espinosa para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo. Gracias por ver el video.